Se viene la cuenta regresiva para el Día de la Madre, quedan apenas cuatro días para llegar a ese gran día que todas las madres están esperando durante casi todo el año. Y bueno, el tema es saber qué regalarle y como siempre a veces esperamos hasta último momento para decidirnos qué regalo le vamos a dar a nuestras madres. Y así que hemos preparado en Candelaria Hogar una promoción especial para este fin de semana, para el día viernes 19 y sábado 20, con un convenio con el Banco Macro. Vamos a hacer algunos productos seleccionados para el Día de la Madre en 12 cuotas sin interés. Ah, buenísimo, che. ¿Para viernes y sábado? Viernes y sábado. Este viernes y sábado, bueno, vamos a hacer esta súper promoción, Día de la Madre, que tiene que ver con productos seleccionados, con algunos pequeños productos para las madres, que son los que casi siempre regalamos. Planchita, secador, teléfono y esas cosas que por ahí las madres están esperando. Bueno, ya trajiste acá una serie de productos. Arrancamos por esto. ¿Qué nos trajiste acá para mostrar? Bueno, esto es una planchita que tiene cinco programas, cinco programas en uno, se llama la plancha. Marca Fillet. Marca Fillet, sí. Este producto tiene la capacidad de hacer hasta 10 peinados diferentes. Así que tiene una variedad importante para las madres que son coquetas, viste, que todas ahora se ponen coquetas. Así que viene muy bien para regalarle a las madres. Y bueno, es de la línea Fillet. Contame todo. Precio, financiación, se puede pagar con tarjeta, ¿cómo? Así es. La promoción es con tarjeta del Banco Macro, con Visa, con Master, hasta 12 cuotas sin interés. Y como dice una propaganda vieja, por si fuera poco, hay un 15% de reintegro también, Marcelo. Ah, buenísimo. Así que en una de las 12 cuotas viene un 15% de reintegro. El banco reconoce esos 15%. Así que paga un poco menos del valor. Yo acá tengo anotado más o menos para... traje un papelito. Sí, sí, está bien, está bien. El precio de contado de esta planchita, que es, digamos, 5 en 1, sale 2.739 pesos. Ajá. Ese es el precio de contado. El día viernes y sábado, al cliente que va a comprar con tarjeta del Banco Macro, con Visa o con Master, le sale 12 cuotas de 228 pesos con 25 centavos. Buenísimo. Es sin interés, el precio de contado, se toma el precio de contado, se lo divide en 12, y ese es el precio que... el porcentaje, digamos, que la gente tiene que pagar por mes. Y en esas 12 cuotas, en una de las cuotas, le viene un reintegro del 15%. En un día normal, Marcelo, para que la gente sepa que hay realmente una oferta importante, en un día normal con tarjeta, este producto le sale 3.423 pesos. De 2.739 que sale este viernes y sábado, en un día normal, digamos, sin promoción, le sale 3.423 pesos. 12 cuotas de 285 pesos. O sea que hay una diferencia importante. Y aparte, no hay reintegro. O sea que en eso consiste la promoción de este fin de semana, para que la gente pueda aprovechar y pueda acercarse y llevarse en 12 cuotas sin interés y además un 15% de reintegro en cada producto, ¿no? Buenísimo. Bueno, de la planchita Philips. De la planchita Philips, 5 en 1. Tiene para 10 peinados diferentes. Buenísimo. Y la verdad, las mujeres entenderán mejor del tema, pero... Bueno, así que todas las posibilidades para las mamis lindas de Candelaria y de la región y incluimos Ituzangó también, ¿no? Así es, para la gente de Ituzangó también. Allá hay muchas personas que preguntan a través del Facebook también. Hay mucha conexión entre Ituzangó y Candelaria por el tema de Candelaria Bar del Facebook. Así que hay muchas preguntas y también, bueno, todo el tiempo están pendientes. Los administrativos del Facebook. Ahí están pendientes. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos acá? ¿Esto qué es esto? Este es un secador de pelo. Es un secador chiquito, liviano, especial para llevar en la cartera. No ocupa mucho lugar. Tiene 1000 watts de potencia. Tiene un secado suave. Y aparte tiene un control preciso. Y tiene en la punta una boquilla que es, digamos, una boquilla concentradora. Que lleva directamente al lugar donde querés secar. Y es un secado suave y rápido. Y es práctico. Este producto tenemos para este fin de semana. El precio es de 610 pesos con 70 centavos. Precio de contado. Y en 12 cuotas con tarjeta, visa del banco macro o máster, te sale 12 cuotas de 50 pesos con 90 centavos. Y es un regalo práctico para las madres. La verdad que sí. Y la verdad que traje estos productos, Marcelo, porque son lo que más la gente ahora en estos días está preguntando. Secador, planchita y por supuesto el teléfono celular. Bueno, acá estamos viendo. Yo voy a tomar acá un ratito, Fabi. ¿Esto se puede abrir o no? Sí, sacále más. Abrá, cachita, abrá. Ahí está. Quiero ver acá en vivo, en directo. El celu. Espectacular. ¿Acá se puede seguir abriendo o no? Sí, sí, sí. A ver. Estoy demasiado. Es todo de... Ahí estamos. Mostramos así en la cámara, Fabi, un ratito. Ahí está. Lindo tamaño el celu. 5.5 pulgadas. Lindo tamaño. Así que ahí lo pueden ver. Bueno, contame sobre... Voy a ponerlo otra vez en la cajita. Contame sobre este celular, Iván. Bueno, ese es un teléfono de la línea VGH. Es un teléfono que tiene una pantalla AMOLED, que es una pantalla clara, buena, que buena calidad de imagen. Tiene la parte de atrás que es todo de metal. Y tiene lo que, digamos, lo que sobresale de este teléfono celular, aparte de ser liberado, 4G, digamos, para cualquier chip. Tiene una batería de 3.000 mAh, Marcelo. Una batería normal de celulares de 2.500, 2.600, que te dura más o menos un día. 12 horas, 18 horas, un teléfono, digamos, estándar. Bueno, este tiene una batería de 3.000 mAh, lo que dura por lo menos 20 horas. Y aparte te viene de regalo un cargador portátil. Buenísimo. Con la compra del celular te llevaste de regalo un cargador portátil. Y es un teléfono bueno. Es de, digamos, de la línea nueva de VGH. Tiene un año de garantía. Y también es, digamos, el sistema operativo Android 5.1, se actualiza al 6. Y tiene una memoria RAM de 2 GB. Lo que ya es bastante interesante para los conocedores del tema. Es un poco más veloz a la hora de, digamos, de ir a Internet y todas esas cosas. Bueno, ¿cómo queda esto? ¿Esto entra dentro de la promo viernes y sábado? Sí, sí, sí. Exactamente. Ese celular de contado está a 6.703 pesos. Es el precio de contado. Para el día viernes y sábado, reitero esto, porque por ahí se van ahí el lunes y ya no va a estar la promoción. Es para este viernes y sábado. Para el día viernes y sábado es 12 cuotas de 558 pesos con 59 centavos. No, no tiene interés. No tiene interés. Es el precio de contado dividido 12. 6.703 lo dividimos en 12. Y en una de las cuotas, como te decía en los productos anteriores, tiene el 15% de reintegro. El banco de las cuotas le regala ese 15%. O sea que una cuota paga menos, digamos. En un día normal te sale 8.378 pesos de este celular y te saldría 12 cuotas de 698 pesos. O sea, tiene una diferencia importante. Bueno, por lo que estoy observando, están apuntando todo para el viernes y sábado. Sí, así es. Nos estamos preparando para el día viernes y sábado y por supuesto tengo acá una lista importante. A ver, ¿qué otros productos tenés que se le puede regalar a mamá? Mirá, de la línea Philly tengo batidoras con bol, la que tiene el potecito. Después tengo depiladora facial, exprimidor de jugo, licuadora, máquina de hacer pan, plancha. Esto es lo que estaba recién presentando. Y después tenemos también de la línea Gama, tenemos planchita digital. Tenemos depiladora 3 en 1. Después de la línea Ultracon tenemos horno de 40 litros, licuadora, vaporera. Hay de todo. De todo. Antes de seguir con la charla, Iván, aclaramos la audiencia. Por ahí escuchan ruidos de fondo. Están los chicos acá del Bob 5 de Candelaria a full con el tema de las Olimpíadas y demás. Y hoy se juega el voley acá, el Bob 5. Así que aclaro eso nomás, después de fondo se escucha ruido. Parece que estarían festejando la promoción también. Claro, ahí está, tenés razón. Seguro que están ahí. Cada vez que decimos un precio. Claro, decimos un precio ahí y saltan, se escuchan los bombos. Por ahí están escuchando, ¿no? Y bueno, el saludito a los chicos ahí que nos escuchan. Así es. Y bueno, también les esperamos seguramente ellos a último momento, ¿no? Irán a comprar el regalo para el Día de la Madre. Como están ahí ocupados. Ahora están ocupados hasta mañana, mañana jueves, con las Olimpíadas. Así que el viernes van a tener el tiempo de ir a Candelaria Hogar. Así es. Bueno, algunos de lo que nombraste. Me interesa saber, dijiste, es que es premidor de jugos, ¿puede ser? Sí, exactamente. Bueno, ¿cuánto cuesta ese, por ejemplo? Ese esprimidor de jugo es, precio de contado, 3.798. Ajá. ¿Marca? Phillip. Phillip. Es marca Phillip. Perfecto. Bueno, es el mismo sistema, ese precio de contado... Lo dividimos en 12. En 12 cuotas. En 12 cuotas sin interés. Ajá. Con tarjeta del banco macro, tiene que ser. Perfecto. A ver, nombrame dos o tres precios más y cerramos la charla por hoy. Bueno. Que sean interesantes, así que sean llamativos. A ver, vos elegís los productos. Bueno, lo que traje algunos productos que la gente más pregunta, pero hay otros también que, bueno, no pude traer por una cuestión de tamaño también. Sí, claro. Pero la batidora con bol, por ejemplo, es algo que las madres ocupan mucho. ¿Marca? Marca Phillip. Tenemos de 2.758. Y ahí en 12 cuotas sin interés, con un 15% de reintegro. Después tenemos también la licuadora, que con la batidora casi siempre compran la licuadora también, porque es como que lo usan ahí, en conjunto, ¿no? La licuadora sale 1.838 pesos. Buenísimo, che. En 12 cuotas. En 12 cuotas sin interés, con banco macro, visa o máster, y con el 15% de reintegro. Y como siempre, Marcelo, también está disponible el crédito de la casa. Siempre con una entrega mínima del 30% y el resto financiado hasta 6 cuotas. Perfecto. Bueno, ¿cómo va a ser el horario de atención en estos días? Empezando por hoy, por ejemplo. Bueno, el horario... Y el viernes, el sábado. Sí, sí. El horario de atención es de lunes a viernes, perdón, de lunes a sábado, de 8 a 12 del mediodía y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Los días sábados entramos un poquito más tarde, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Así que, bueno, para que vayan sabiendo los clientes y vayan acercándose en esos horarios. ¿Vayan a ver? ¿Vayan a ver? Sí, sí. Ajá. ¡Vayan a ver! CC por Antarctica Films Argentina